Bueno, el primero en intervenir el día de hoy en la movilización que se dio en la Ciudad de México de esta marea rosa, fue Guadalupe Acosta Naranjo. Dice cosas como que no podemos ser neutrales, somos ciudadanos que entendemos el momento de la historia. Habla de llevar ante la justicia al delincuente López-Gatell, el doctor Muerte. Y fíjense, hace un rato publicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana que supuestamente asistieron a esta movilización al Zócalo nada más 95 mil personas. ¡Neta! Eso dijo. Y bueno, ustedes están viendo las imágenes. No, por favor. Es que es increíble que donde dicen ellos que hay un millón de personas cuando es una movilización de la organización delictiva de la secta, digan que ahora había 95 mil. Son verdaderamente ridículos. Les dejo el discurso de Guadalupe Acosta Naranjo, el primero en hablar, después habló Taboada y después habló Xochitl. Y ahí están todos los aplaudidores del PRIAN, bien contentos, olvidándose de la clase de cárteles a los que están siguiendo los delitos terribles que han cometido PRIistas, PANistas, PRDistas. Pero bueno, ellos andan bien emocionados con su candidata. Bienvenidas, bienvenidos todos a la plaza de la Constitución, el corazón político de nuestra República. Bienvenidos a Xochitl. Bienvenidos a Santiago. Están ustedes a unos pasos donde pronto van a gobernar los destinos de este gran país y de esta gran ciudad de México. Bienvenidas, bienvenidas de regreso a nuestra bandera nacional. Este es un triunfo más de esta batalla ciudadana. Nunca más nuestra bandera secuestrada. Lo volvimos a hacer. A pesar de todos los obstáculos, el Zócalo es insuficiente para dar cabida a tanta ciudadanía democrática. Aquí y en más de 100 ciudades de todo el país, millones de personas nos dimos cita de manera libre, pacífica, alegre y digna para defender nuestra democracia, nuestras libertades, nuestra constitución, la república. Somos Marea Rosa. Somos demócratas por México. Somos demócratas por México. Desde el 13 de noviembre del 22, iniciamos esta larga batalla. Derrotamos ya su plan A. Derrotamos su plan B. Y ahora derrotaremos su plan C. Esta movilización y energía ciudadana no es un accidente. No será una anécdota más en nuestra historia. La insurgencia ciudadana llegó para quedarse. Esta batalla no es entre izquierda y derecha. La disyuntiva histórica es entre demócratas y autoritarios. Y los demócratas somos más. Para que no exista confusión alguna, lo decimos fuerte, la ciudadanía no es apolítica. Este movimiento no es neutral. No podemos ser neutrales cuando se quiere destruir nuestras instituciones democráticas. Se pretende colonizar al Instituto Nacional Electoral. Hemos defendido como nadie el INE. Ahora le toca al INE defender la legalidad democrática. Señora Tadej, la ley sí es la ley. ¡No puede ser la ley! 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 ¡No puede ser ¡Esta elección de Estado! ¡Esa es su obligación! ¡No somos neutrales! ¡Aquí no hay bots! ¡Aquí todos somos de carne y hueso! No podemos ser neutrales ante la violencia que fustiga a nuestra nación. No somos neutrales ante la rampante corrupción que aumentó y que se extiende hasta lo más íntimo de la familia presidencial. No podemos ser neutrales ante el dolor de las madres que buscan con sus manos a sus hijos desaparecidos. No podemos ser neutrales ante el desastre ambiental en la selva maya, ante la indiferencia frente al movimiento feminista más potente de nuestra historia. No podemos ser neutrales ante las 800 mil muertes por COVID-19, por la criminal política sanitaria del presidente López Obrador. No somos neutrales ante la falta de medicamentos. ¡Asesivo! 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 No somos neutrales ante la falta de medicamentos para los niños con cáncer. Estamos firmemente convencidos que Hugo López-Gatell debe de ser llevado ante la justicia. ¡Asesivo! 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 No podemos ser neutrales ante la militarización, ante los abrazos a la delincuencia organizada, ante la complicidad con los criminales. No podemos ser neutrales cuando vemos que el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano actúa como comparsa con Morena y su candidata. Y con una actitud frívola, banal, aparenta no entender la amenaza autoritaria que vivimos. Ni un voto de la marea rosa a Movimiento Ciudadano. ¡No! ¡No somos neutrales! ¡Vamos a defender nuestra democracia y sus libertades, nuestra Constitución, nuestro país! Santiago, Xochitl, estamos aquí para decirles que cuentan con todo nuestro respaldo, con toda nuestra solidaridad, con todos nuestros votos. ¡Sochitl! ¡Sochitl! Santiago, eres un joven de 38 años que recuperó la esperanza de millones y va a recuperar la Ciudad de México. Jefe de Gobierno, 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 Jefe de Gobierno. ¡Estás preparada! ¡Eres honrada y eres valiente! ¡Presidenta! 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 ¡No estás sola! ¡Que acompañamos millones de mexicanos! ¡Presidenta! ¡Ciudadanos y ciudadanas! ¡Tenemos tareas y compromisos con nosotros mismos! ¡Tenemos la obligación ética de donar a nuestra democracia estos próximos 15 días! ¡Son las dos semanas que cimbrarán y cambiarán conciencias, almas, votos! ¡Tenemos que sacar a toda nuestra familia, a nuestros amigos! ¡Tenemos que ir a cambiar el ritmo de la historia! ¡Seremos millones de activistas voluntarios en defensa de la democracia! ¡Tomen, amiga y amigo, nuestras banderas, nuestras causas! ¡Ustedes nos representan dignamente! ¡Aquí venimos cientos de organizaciones y ciudadanos para abrazarnos con los orgullosos militantes del PAN, del PRI y del PRD! ¡A reconocerles su generosidad de adoptar a Xochitl como candidato a Ciudadana! ¡Como decía don Eberto Castillo, no pongamos tanta atención de dónde venimos, sino para dónde vamos! ¡Y nosotros vamos a recuperar y a reconstruir a nuestra nación, a terminar con el odio, a volver a poner el corazón en el centro de nuestro país! ¡Que viva Xochitl Gálvez! ¡Que viva Santiago Tabuada! ¡Que viva la Marea Rosa! ¡Que vivan los partidos de la coalición! ¡Que viva México, que viva México, que viva México!